Mi labor ahora es prestar una asesoría financiera y contable a estos chicos emprendedores que con estas fantásticas ideas que tienen puedan llevar a cabo y puedan materializar esos sueños que un día pusieron en papel y que ahora lo están ya haciendo de una manera más formal y hacer que estos chicos puedan hacerlo de la mejor manera. Ahí lo que importa es que tengan primero que todo una educación sobre estos temas. ¿Qué quiere decir eso? Que no empiecen a emprender solo con las ganas de hacerlo o solo con el sueño para materializarlo nomás. Esto debe implicar un conocimiento en los temas contables, en los temas tributarios y en todo el tema legal que esto conlleva. Es decir, si vamos a formalizarnos como empresa, esto tiene ciertos pasos que se deben hacer antes de que empiece a operar. Pero la mayoría de emprendedores no tienen esta información. Es supremamente importante que se capaciten en esto antes de para que puedan hacer el proceso de la forma correcta y así minimizar los riesgos de cometer errores que les va a permitir más adelante tener posibles sanciones o posibles contratiempos que van a entorpecer esa labor que quieren hacer. Ya a manera contable y a manera tributaria también es adquirir estos conocimientos, esta información de qué repercusión tiene su actividad o la labor que van a hacer en los temas tributarios. ¿Qué impuestos les cobijan? ¿Cuáles no? ¿Cómo los deben declarar? ¿Cuánto los deben declarar? Porque es importantísimo este papel para el estado de estos emprendedores porque son quienes nos traen recursos nuevos y quienes por medio de esa labor importantísima que van a hacer van a permitir que el gobierno tenga aquellos recursos que necesitan para sus obras sociales. Si no se hacen de buena manera, uno, los recursos no llegan donde debe ser y dos, a los emprendedores les va a generar una serie de inconvenientes de manera tributaria que les va a entorpecer mucho su labor.